¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino y seguramente muchas veces te has preguntado qué es exactamente una superficie de Decton. En el vídeo de hoy quiero contarte brevemente cómo es su fabricación, sobre todo hablaremos de las aplicaciones y también quiero contarte cuáles son sus ventajas. Decton es una piedra ultra compacta. ¿Por qué digo una piedra? Porque en su composición lleva 20 minerales, solamente minerales. ¿Y por qué digo ultra compacta? Porque en su proceso de fabricación estos 20 minerales están sometidos a una alta presión, una presión que se la ejerce una gran prensa. Y te voy a hablar de datos, se le somete una presión de 25.000 toneladas, pero 25.000 toneladas es un número muy grande. Quiero contártelo de otra manera para que lo entiendas mucho mejor. Imagínate la Torre Eiffel. Haría falta multiplicar el peso de la Torre Eiffel por 2,5 veces para conseguir esa presión de las 25.000 toneladas. ¿Con esto qué conseguimos? Conseguimos compactar estos minerales de una forma extrema. Pero esto no ha hecho nada más que empezar. Queda la segunda parte del proceso, en la que se realiza la sinterización. ¿Y qué es esto? Se someten estos 20 minerales prensados a unas altas temperaturas. Te estoy hablando de algo más de 1.300 grados en el horno. ¿Con esto qué conseguimos? Fundir los 20 minerales para crear así una nueva piedra. Y sobre todo, lo más importante, más duradera, más resistente y para los que nos dedicamos al diseño, más uniforme. Quiero hablarte de las ventajas de una superficie de Decton en tu hogar. Si nos fijamos en el interior, sabemos que es una superficie con casi una porosidad nula. Lo cual es fantástico para las manchas porque los líquidos no consiguen penetrar en ella. Y eso hace que se limpie muy fácilmente. Una superficie ultra compacta, resistente a los rayados. Para la limpieza, muy sencillo. Con agua y jabón será más que suficiente. Pero con esas manchas que son más persistentes, quiero que sepas que cualquier producto de limpieza que encuentres en el lineal de tu supermercado, también lo puedes utilizar. Si decides instalar la encimera de tu cocina en Decton, será un acierto porque ya no tendrás que preocuparte por el calor. ¿Qué quiero decir? Cualquier olla con la que estés trabajando, la puedes colocar directamente sobre la encimera. O si salen fuentes de calor, por ejemplo del horno, también las puedes colocar sobre la encimera. No hay ningún problema. ¿Qué ocurre si utilizamos Decton en el exterior? Es un material que está preparado para la intemperie. Lo cual nos consigue hacer un diseño total. Es decir, desde el interior hasta el exterior, seguir la misma filosofía utilizando los mismos tonos y los mismos acabados. Perfecto para utilizarlo, por ejemplo, en suelos, en fachadas, incluso en un revestimiento de una piscina. Como ves, una superficie muy versátil que se puede utilizar tanto en el interior como en el exterior de tu vivienda y con un mantenimiento muy sencillo. Y es que Decton no es solo una superficie con grandes ventajas, también es una superficie comprometida con el medio ambiente, con una huella de carbono neutral. Cosentino ha analizado el proceso completo, desde que se extraen los minerales en la cantera hasta que la superficie deja de ser útil. Una vez reducida al máximo la huella de carbono, la huella restante se compensa de acuerdo con los programas de Naciones Unidas. A la hora de diseñar, Decton es una superficie muy versátil, con un porfolio muy amplio. Cuenta con más de 60 colores en diferentes acabados y texturas, tomando como inspiración la naturaleza, usando los colores sólidos o teniendo en cuenta las últimas tendencias de decoración. Estamos muy acostumbrados a ver Decton en las encimeras de cocina, pero gracias a sus diferentes espesores 8, 12 y 20 milímetros, podemos usarlo también en suelos y paredes. Pero sin duda, el Decton Sling, con tan solo 4 milímetros de espesor, es perfecto para utilizarlo en revestimientos, tanto en paredes como en mobiliario. Más ligero, más fácil de trabajar y con todas las ventajas de un gran formato. Ahora ya podemos jugar con la misma superficie en diferentes aplicaciones, como por ejemplo, usando el mismo color en el suelo de nuestra cocina, en el frente de los muebles y en nuestra antimera. Y lo mismo sucede en el exterior, con tu terraza, con tu fachada y con tu piscina. Gracias a sus propiedades y a sus posibilidades de diseño, es una superficie muy versátil, perfecta tanto para interiores como exteriores. Sin duda, Decton será un aliado perfecto en tu proyecto.